Volvamos de nuevo, Trey con otro reaccionado de fish out of water, aprecio que ustedes estén aquí conmigo y que ustedes saben que estamos aquí, la música, vamos a ver. Están montados por Delta, bichotito esa no era, y acuérdate que aunque te mudes pa' la Gran Manzana va a seguir siendo una pera, cabrón, juega y no llores cuando viaja a los menores, acuérdate que en el clutch no se pueden cometer errores, nunca me gustó la escuela, no me importan los honores, y aun así sin cuarto año cobro más que los doctores, mi mai, siempre decía, pucho, guarde la alcancía, pa' cuando vengan las vacas flacas no la vean vacía, viviendo en el caserío con los chamaquitos todos los días, siempre siempre lo hemos hecho Phono Mundo, V panels, cabrón, c.g, te amantes, la verdad, no tiene la verdad, pero está en el casero, v palabras, que lleva el teléfono, que lleva el teléfono, que lleva el teléfono, la verdad, vamos, en el casero, que lleva el teléfono, que lleva el teléfono, que lleva el teléfono, Tienes que ganar, tienes que ganar. que te monte y fue la gran puta, pero si no, bo, deja los embustes, yo los conozco y en tu combo hay dos o tres que meten mano, menos justes, estás guerreando contra un loco a los ajustes, porque al que meta la pata se baila justes, no es lo mismo que te lo cuenten que escuchan los divs, caro, cabrón, mi vida, cara, los largos son más, caro, todas las balas son, jalo, yo me monto y lo jalo pa' formarlo un descaro, yo nunca me más, caro, nah, Estoy preciente lo jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y es increíble mucho Y en el show primero, es increíble ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.